Ojalá la vida hubiera sido de otra manera. Ojalá. Quieren quitármelo todo. Mi palacio. Mis tierras, todo. ¿Tú me quieres? He ido a la guerra y he vuelto vivo para casarme contigo. Pero ya no puedo más. ¿Es que me estoy dando cuenta de una cosa? Que estabas en nuestra última misión juntos, amo. Montiñec. Este es el escudo de un marquesado. Suta Márquez. Lucrecia, este ya no es tu hijo. Ya no te pertenece. Soy tu mujer entre los ojos de Dios y de la ley. Pero no pienso volver contigo nunca. Me voy a ir a las Américas, sea como sea. Trataré de daros descender ya cuanto antes. Dicen que es la mejor forma de sellar una sagrada unión. Tanto frío hace en vuestra alcoba que necesitáis calentarla. Esta villa está plagada de miserables. Limpiadla. ¡Catalina! Dígale al rey que mañana tendrá aquí al águila roja. ¡Santos, dispara! ¡Vamos, dispara! ¡Dispara, Santos! ¡Santos! Cierra los ojos. Le quisiera hacer yo una pregunta. Que me ronda a mí la cabeza, desde que le conozco. ¿De dónde saca usted tanta pluma roja? Se ríe. ¡Qué pájaro! ¡Qué pájaro! Gracias.